Interna feroz, y una reunión secreta que nunca existió. Información de primera mano, en instantes. Tremendo lo que tenemos preparado en el día de hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Empieza la tarde. Por supuesto, este tema es el que vamos a estar tocando en el próximo rato. Sandra Borghi, se podría llamar de Sandra Borghi-Gate también, ¿no? De alguna forma, pero no. Ahora nos vamos a meter en el otro gate, que es el Tamara Petinato-Gate. Las esquirlas de este escándalo sexual protagonizado, en primer lugar, por el expresidente Alberto Fernández, más el horror de la golpiza a su exmujer. Bueno, todo un horror. Pero ahora vamos a meternos en una nueva ventana que se abre, y un nuevo escándalo, que es Nancy Pasos destroza a mi querido Beto Cacela. Lo despluma, lo despluma. Una cosa de locos, ¿eh? Las fuimos a buscar. ¿Quieren arrancar por ahí? Sí. ¿Quieren arrancar con el mío? Sí. Presenta un poquito de Luis Bremer antes y luego la vemos. Vamos, prepárate porque Nancy, pero así, se lo come como una pata de pollo, una cosa desastrosa. El tema, Tamara, Cari, como bien decías, lo cerró ayer Beto Cacela claramente. A partir de las 9.05, delego esta historia a las autoridades del canal. No soy socio ni tengo acciones. Nunca lo vi, decía Beto Yoche. Porque me parece que la empresa, entre comillas, sabroso, ¿viste como en un contrato? La empresa delegó en la producción y en Beto algo que, no sé, a ver, es indelegable, que las personas que están al aire en un canal no podés decir son de otra empresa, no son de tu empresa. Totalmente. Y Beto estaba cansado. Pero en su momento, Beto, cuando tuvo que saltar por sus panelistas, compañeros de trabajo, lo hizo siempre, lo hizo, ¿se acuerdan que no fue al laburo? Sí, cuando echaron a un productor, él no fue a trabajar hasta que no lo reincorporaron. Bueno, exactamente, pero en su momento se la jugó por sus compañeros. También cuando hay algún tipo de pulseada, que es muy lógica en las empresas, por, nada, actualizar un poco los salarios, algo que ocurre en todas las empresas de bien, no digámoslo así. Ahora, dicho esto, ¿uno consideraba cerrada la historia? Nada de cerrada. Fue la cámara de la tarde a hablar con Nancy Pasos. ¡Papá! ¡Picante, Nancy! Y abrió fuego con todo. Digo, yo esperaba una opinión más, una opinión de contexto. Bueno, pero sabemos, a mí, bueno, a mí también me gusta. Nancy nunca se queda con nada, digamos, no se queda con las ganas de nada. No se ahorra nada. Se manda Nancy Pasos, en este caso se manda con Tuti contra Beto Cacela. ¡Opa! Lo vemos. Nancy, preguntate puntualmente por la salida o renuncia de Tamara Petinato, del programa de Bendita. El despido. ¿Despido es? Para mí es despido, el despido. Sí, claramente. Uno no renuncia por un WhatsApp, ni por un chat de WhatsApp te lo puede decir. Ya no es solo jurídico, sino que, digo, uno en un trabajo tiene a veces momentos de altibajos y uno puede calentarse y decir, bueno, entonces, si es así yo me voy y es una boludez. Lo que está haciendo en este caso la producción de Bendita, Beto, básicamente, que evidentemente le resultó muy incómoda a toda la situación y yo lo entiendo, pero que se haga cargo de que la está echando. Que se haga cargo de que la está echando. Quiso cuidar el programa y lo dijo, o sea, él le pide a Tamara que se haga unos días por todo este nuevo video que esto que el otro, pero cuando hoy a la mañana a nosotros, digamos, nos hace declaraciones, dice específicamente, hay mucha gente que se irrita con su presencia y por eso yo tomé la decisión de darle unos días. No es que le da unos días a Tamara para cuidar a Tamara, es la excusa esa, pero en realidad lo que está cuidando es su propio trasero. Es la excusa esa, pero en realidad lo que está cuidando es su propio trasero. A la gente le cae horrible lo que hizo Tamara y eso es así, y eso no tiene retorno. Ahora, tendría retorno si ella hubiera tenido, si hubiera podido tener una actitud distinta al acercamiento a lo que le está sucediendo. La propia producción de nuestro programa no hubiera jamás tratado el tema como lo trataron en Bendita el Viernes. Porque una cosa es reírse de un montón de cosas, otra cosa es hacer escarnio con tu compañera. Beto pasó el límite cuando le pregunta, le mete el dedo no sé en dónde y al divino botón, porque a nadie le importaba o le debería importar y esto no era humor, no era nada, le dice, ¿y vos ya estabas con tu novio? Pero escúchame, Beto, 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 tenemos caída de espalda todos, o sea, nadie puede mear agua bendita. Entonces, ¿qué le estaba queriendo demostrar? Para que la gente se diera cuenta si era más o menos c***, que no se cuse, la queríamos cuidar y no sé qué, porque no, evidentemente no la cuidaron, el programa no la cuidó. Beto no es un mal tipo, pero claramente es un señor, digamos, un poco antiguo en algunas cosas, por más que quiera parecer como canchero y moderno, pero es muy machista, es muy machista y se le nota, se le nota, o sea, él trata de que no, pero se le nota y en esto está siendo machista porque está juzgando a la mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que sufren amnesia, ¿no? Yo sé qué está pasando. Yo creo que, viste, te acostás a la noche y como que se olvidan de todo algunos periodistas, ¿no? Se resetean y se olvidan de todo, o por lo menos lo que sucedió hace algunos meses. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Nacis Pasos, en varias oportunidades, también hizo sentir muy incómoda a sus compañeras de trabajo. A Noe Antonelli, por ejemplo, a Analia Franchín, y también hizo escenas en el aire, cuestionando cómo preguntaban o si podían hablar de política o si estaban suficientemente preparadas. ¿Es la misma persona o yo vi otra cosa? A ver, ¿Nancy Pasos viene a decir escaneo a sus compañeros cuando ella en más de una oportunidad lo hizo con sus propias compañeras? En su momento, Nancy Pasos, hablando del machismo, estaba hablando a Analia Franchín en su momento y estaba contando, corríjanme si me equivoco en alguna palabra, en alguna frase, estaba contando que su papá era muy machista y estaban hablando de los violadores. Y Nancy Pasos, en su momento, le dijo algo así como que, bueno, si tu papá era machista, tu papá era algo así como un violador. Igualmente hay una pica tremenda entre Analia Franchín y Nancy, que no tienen un tenita hace rato, ¿no? Ahí decís al carajo. Sí, aparte, como dijo Cora, fue con varias compañeras. Mirá, anoté varias de las frases, coincidí en una sola con Nancy, en la que nadie orina agua bendita. Después, todo lo que dijo, no estoy de acuerdo en casi nada, no la despidieron, o sea, Tamara en todo caso se sintió echada, pero cuando Beto pide unos días de relación... No, pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. No terminamos las cosas a ver si tenés vagina o si tenés pene, basta. Tal cual, basta. Tú vas a ir en razón por la razón misma, pero no por cómo visualizamos el género. Bueno, acá lo tenía anotado eso, no es una cuestión de género, acá él considera, es culpable porque es hombre, no, no es así, y él considera que darlo unos días le hace bien a todo el grupo, inclusive al trasero de él, como dice Nancy, y ¿dónde está lo malo? Eso es raro, ¿no? Escuchar a Nancy decir, está cuidando su propio trasero Beto Cacela, cuando en realidad, como decimos, es un hombre que siempre respaldó a sus compañeros, luchó por los derechos de todos, digo, ¿está mal también defender y cuidar el programa? 19 temporadas tiene bendita, ¿me entendés? Es realmente un lugar que cuidar mucho. Seguro, ahora, un dato además para sumar, como nadie renuncia por mensaje de WhatsApp, nadie despide por un mensaje al aire, digo, hay relaciones, yo entiendo que estamos en un tiempo de flexibilizaciones y ley bases y todo eso, pero hay formalidades que aún se deben cumplir, por lo tanto, hoy por hoy, ni está despedida ni renunció, otro punto más que ayer averigüé. A ver, ¿cuál lo hizo? A Tamara Petinato la pide Beto Cacela. A Tamara Petinato, cada tanto se plantean claramente cuando hay que renovar el panel o alguno se va y hay que sumar a alguien nuevo porque quedó un lugar vacante y en su momento se venía hablando de Tamara. Con esto quiero decir que a Tamara, que era tal vez una percepción, una versión que teníamos, no la puso nadie ahí. Entonces digo, difícilmente alguien que haya pedido por un colaborador lo vaya a echar así nomás. Pero hasta si así fuera, supongamos que se cansó o que tenía una expectativa que no la cumplió al aire. Tampoco está mal hoy Tenenbaum, por ejemplo, decía de su compañera, es inmanejable. Bueno, no está ni bien ni mal es lo que le pasa a Tenenbaum con respecto a esta situación de Tamara. Queremos compartir con vos, gentileza de intrusos, bueno, la nota que le hicieron a Beto Cacela en donde también se expresa con respecto a los dichos de Nancy Pasos. Fijate lo que dijo Beto. ¿Cómo estás con todo lo que está pasando? Re bien, re bien. ¿Quedó afuera, Tamara? No sé porque a partir de ayer a la noche yo me desligué y que se haga cargo el canal como corresponde, por otra parte. En los canales tradicionales esto lo resuelve el canal. Yo me meto demetido con temas salariales, con temas personales, con temas laborales. Me meto y trato de resolver y hasta les ahorro el problema a veces a los que están por arriba míos. ¿Pero qué te dijeron desde el canal, desde tu producción? ¿Quedó afuera porque se había dicho temprano que le habían dado una semana de vacaciones? Sí. Pero después... En mi producción me dijeron que hubo una discusión, que no, que no lo aceptaba, que se sentía despedida. Bueno, dije, chao, yo ya está. Todo lo que podía hacer lo hice, así que ahora por arriba mío. ¿Te cansaste? ¿Te hartaste de la situación? Sí. ¿Con ella en particular? No, me cansó la situación. Que haga el canal que decida, yo soy un empleado más. Me tomo atribuciones que no me corresponden. Me sale por mi naturaleza, pero listo, ya está. Después de ayer, hasta acá ofrezco. Beto, hablamos con Nancy Pasos, que ellos hablaron con el productor ejecutivo de tu programa, y dijo que vos te querías hacer el bueno, pero que eras el responsable de todo lo que había pasado. Dijo Nancy Pasos, lo que diga Nancy Pasos me importa tres carajos. ¿Crees que tiene algo personal con vos? No, no me importa, imaginate que estoy tratando de resolver esto y voy a opinar de Nancy Pasos, ya es mucho. Dijo que era una muestra del patriarcado, del machismo. No me importa, no puedo opinar de Nancy Pasos, estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pasos. La verdad, pocas veces se lo vio así a Beto Cacela, ¿eh? Me acuerdo una vez que había tenido una re pelea, ¿con quién era? ¿Con el Negro Oro? ¿Con quién era? Con Ventura. Con Ventura tuvo una cuanta. Con Chiche Gelbun, ¿con vos? ¿Con quién era? Con Ventura tuvo. ¿Hazlo? ¿Hazlo? Nada, la pelea acá. Es un angelito. Ahora cómo están las cosas. Más de una década. ¿Vos decís una re pelea? No, la pelea. La pelea. La pelea. La pelea. La pelea. La pelea. Fue los amigos, Facundo, tu hijo. Y Franco, el hijo de Beto. Ah, los hijos, bueno, qué bien. Se confabularon. Sí. No nos pusieron al tanto que nos iban a cruzar al aire, y cuando me quise dar cuenta estaba Beto del otro lado. Sí, ¿y cómo lo sentiste ahora diciendo que le importa nada lo que opinan? Son lugares difíciles de ocupar, ¿no? Sobre todo cuando se trata de compañeros de trabajo. Cada uno ahí... Acá no solo que hay que arriesgar una postura frente a la sociedad, sino que tenés que arriesgar tu continuidad muchas veces laboral. Pero yo digo... Acá Beto está cuidando el programa. Acá Beto está cuidando primeramente el programa. ¿Pero qué son los programas? Un programa son fuente de trabajo. Por supuesto. Sí, claro. Yo te di una cosa. Sí, Tamara, cuando pasó todo el tema del video, le pidió gentilmente a la producción, mira, yo hoy no quiero aparecer, me quiero ir, no estoy cómoda, denme unos días. Y se asentó ahí la televisión por varios días. Digo, ¿está mal también escuchar a la producción y al programa y a la cabeza, que es Beto Caselo, que te diga, mira, tomate una semanita más y después volvé? Digo, ya que ella pidió en su momento, ahora está pidiendo del otro lado. Digo, es un dar y recibir también. Sí, además la semana pasada, perdón, la semana pasada, ella el viernes anterior ya lo había pedido porque dos fines de semana por mes se iba a Chubut, donde es justamente su pareja. Pero cuatro días de la semana pasada los pidió para no volver en medio de tal vorágine informativa y se los dieron. Digo, no se trata de, no era un despido de no vuelvas nunca más, permitinos aflojar. Claro. Pasó algo el viernes y el lunes, vamos a decir. No, pero el ojo de Beto. El viernes y el lunes, Beto, se fue para el orto de su propio programa. ¿Por qué? Porque dijo, me voy, angustiado, cansado, pesado y no parece que estuviese haciendo un programa de humor. Entonces venía hablando de eso. Y aparte es que ella no lo llamó, él le había dicho, comunícate conmigo y nos ponemos de acuerdo. Digo, parecía como que se borró. Cualquiera de nosotros que tiene un problema en un trabajo, lo habla en el trabajo. Claro. Consensual. Pero también está bien retirarse a los cuarteles de invierno cuando está todo detonado. Sí, claro. Porque hay algo, a ver, es como una especie de duelo cuando pasan estas cosas. Sí, claro. Hay una figura que murió de Tamara Petinati y nace otra. ¿Me entiendes? Hay una situación. Y está bien retirarse un poquito. Igual se puede despedir a una persona que no tiene un contrato, que está a bolo, que está a bolo actoral. Ayer, vos lo leíste conmigo el mensaje que me manda. Sí, igual tengo entendido que no la echaron. ¿No la echaron? Se la sacaron de encima, no la echaron. Espera, a ver, si alguien se perdió, si alguien anoche se perdió a Bendita, acá hay un pedacito justamente donde Beto habla y se lo ve realmente angustiado. Está muy tocado con esta situación. Fíjate. Ojalá, tipo miércoles, yo ya no te haga hablar más de Tamara Petinati. En este sentido. Después, si me digas cómo se viste, qué opino de, no sé, no de este tema. Ojalá. Pero por ahora, a mí me baja la defensa. Yo estoy cansado. Haría este programa sentado hoy. Te juro, vos me abrís acá y me sale una Tamara. No por ella, por el tema, ¿viste? Sí, sí. No es contra ella. Porque me parece, yo no la conocía bien, pero me parece que se ofende fácil. Y en uno de los mensajes dice, yo así no acepto, no voy más. Tomo yo ese, porque el productor ejecutivo tiene la obligación de decir, mirá, esto estoy hablando con Tamara, no es del cahuete, me tiene que reportar. Claro. Tengo esto, no quiere venir más. No acepta los días que le estamos bien y quiere venir. Bueno, lo lamento. Ahí le dejo un mensaje. Yo le dejo un audio. Yo lo decidí, Tamara, no fue el productor, ¿eh? Y me parece lo más sano. Y creo que le dejo un segundo audio. Digo, ahora, si vos no querés venir más, a mí me da igual. Vos ya verás qué hacer con tu carrera. Así que yo a partir de ahora, 9 y 5 de la noche, dejo todo en mano. O de la producción ejecutiva, o del canal que son mis superiores. Hasta acá, como casi siempre hago, veo si tomo la rienda de la mejor manera que se puede para todo el mundo. En este caso, yo me bajo acá. Bueno, se la sacaron de encima, ¿no? ¿A alguien le queda alguna duda que era un problema, Tamara Petinato? Porque digo, en un programa que vos tenés que opinar de absolutamente todo. Para mí, después de los videos, ponele que tenían dudas, pero encima el domingo se filtra un tercer video. Digo, yo por lo menos, capaz que, si alguien piensa algo distinto, dígamelo. Yo pienso distinto, ¿eh? Pero la opinión de Tamara Petinato para mí quedó totalmente... A partir de esto, claro. Para mí, no la escucho más. No me interesa saber la opinión de Tamara Petinato de ningún tema, porque... Pero espera, digo... Se cagó en toda la gente que se... Con los pibes que se mueren de hambre. Se cagó en todo. Mientras la Argentina se prendía fuego, tomaba cerveza con el presidente. No se le ocurrió decir que este tipo tiene que estar laburando. Pero, Diego, ella es la que lo tiene que cuidar a Alberto Fernández, Diego. Ella es la que lo tiene que cuidar al presidente. Para mí, siendo comunicador... Una piba de 30 años, cuidando a un señor de casi 70. Para mí, siendo comunicador, estabas en la Casa Rosada. Si te juntás en un bar, perfecto. Para mí no hay nada privado ahí. Esto que dice Alberto, que no se filtre más video. Si es en la Casa Rosada, para mí es todo público. Diego, está lleno de periodistas que van a escuchar ópera con Milley. O final lo mismo de los periodistas que van a escuchar ópera con Milley. Están perdiendo el tiempo. Diego, es lo mismo. Que fieste los videos jugando cartas y tomando güey. Que iban a ver fútbol conmigo. Pero pará, Diego, lo dijo. Bueno, todo es horrible. Existe una época de pandemia también, donde hay ingresos y salimos. Pero para parar. Conozco un montón de gente que truchaba los permisos para salir en pandemia. Esos videos no fueron hechos en pandemia. Eso es importante. No, pero hay otros registros. Con una argentina con 50% de pobreza. No, no. Es verdad. Esos videos no son en pandemia. Pero hay registros en pandemia donde hay ingresos de Tamara Petinando al lugar. Eso es gravísimo. Y en pandemia muchos bajaban con bolsitas. Tiene cuatro. Tiene cuatro. Tiene cuatro patas, cola y ladra. Es un perro. Pero Diego, me parece. Entró en plena pandemia la Quinta de Olivo, no supo explicar. Pero el hambre de los niños no es culpa de Tamara. Pero para, 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 para. Hablamos hoy algo con Damián Rosco y me parece que también es el injusto endosarle a Tamara Petinato los errores grosísimos de gestión de Alberto Fernández. La posibilidad de un delito con los seguros o la posible golpiza, Fabiola. Y me parece que en el bartoleo de todo esto y sirve para hacer un escenario y un telón de fondo donde ahora sí tenemos un 55% de pobreza y no implica que veníamos de Suiza. Ahora sí tenemos la caída industrial. Ahora sí tenemos la caída de la construcción. Ahora sí tenemos desempleo. Y parece, liberaron el precio de la garrafa. Nadie habla de la garrafa cuando llega la familia más humilde. ¿Por qué? Porque Tamara es la culpable del país. No, no, pero para nada. Nadie está diciendo eso. Simplemente quizás la gente esperaba que Tamara se siente como es Tamara y que diga, la verdad, si tuve algo o no tuve algo con el presidente, es tema mío. Lo que sí quiero pedir disculpas es, muchas personas estuvieron en pandemia, no pudieron despedir a los suyos, yo estaba saliendo dando vueltas. Eso, Esra, esa disculpa. A mí me hubiera gustado, ¿sabes qué? Escuchar al juez que diga, el señor Alberto Fernández tiene que ir detenido. Como corresponde, la ley dice eso. Entonces, ¿qué me importa, Tamara, en la decisión de Benita TV? Vamos, nadie habla del juez, nadie habla de la justicia. El tipo cometió un delito adentro. Si yo hago lo mismo, voy adentro. Entonces nos jodamos más, no desviamos el foco de donde tenemos que ver. ¿Cuáles son los términos? Muy fácil, ¿eh? Violencia de género y corrupción. Bueno, por violencia de género, soy simplemente con el testimonio de la mujer, tenés que ir adentro. ¿O no? André Nara fue adentro. Sí, impresionante, igual que Tamara Gate haya tapado el Fabiola Gate. Digamos, se habla más de Tamara Petinato que de las golpizas que habría recibido Fabiola Yanni. Eso es increíble, ¿eh? Pero en los últimos días se habló más del tema Tamara. Mara bien, cambiamos, volanteamos, nos vamos a otro lado, te lo comentamos al comienzo del programa. Nos metemos en otro escándalo que tiene como protagonista a Sandra Borghi y a Vanessa Herrera de Noble, la esposa de uno de los dueños del diario Clearing. Claro, de los herederos, Felipe Noble Herrera. Exactamente, bien. Hay novedades con respecto a este tema. Grandes novedades. Te vamos a mostrar un pequeño disparador y luego todo, te lo contamos todo. Mirá. Sandra Borghi, Vanessa Noble Herrera. La trama oculta de una reunión secreta que no fue lo que pasó en X, quedará por siempre en X. Pero lo que pasó entre Sandra... Tengo 25 años de trayectoria. Borghi y Vanessa. Muchos años, me guardé muchas cosas. Noble Herrera. Trascendió todo lo conocido hasta el momento. La tremenda denuncia de Fabiola Yáñez dejó esquirlas impensadas. Y una de ellas fue la de la periodista y la mujer de uno de los dueños del grupo Clarín. Ahora, se supo que Vanessa está muy enojada y las cosas se están poniendo un poco tensas. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la semana para contarte todo acá en Mediodía Noticias. Esta semana sin Sandra se tomó unos días de descanso. Una lástima que nadie le haya llamado la atención en todos estos años y que ella haya obrado así. Mirá, la dueña yo no soy. No sé quién es Vanessa Herrera. Seguimos Felipe y yo con el legado que nos dejó Ernestina. Algo tengo que ver, creo, en el grupo. Por más que quizás a algunos les moleste. No lo sigo en redes. Tenía que haber sido algo mucho más cuidado. No hice el documental, no hice el libro, no hice la nota. Si quieren, muchachos, periodísticamente perdí como en la guerra. Lo que yo noté, que quizás estoy equivocadísima, que no por Sandra. Creo que no. O sea, tenía que haber sido algo mucho más cuidado. Tienes palabras, porque ante todo soy mujer. Porque escuché a una mujer rota, rota. Porque entendí que no era momento de prenderle una cámara. Cosas que dijo Fabiola, primero pasar por la abogada o abogado de Fabiola y después que salgan. Porque capaz que Fabiola, esa sin querer, dijo sí, decir tal cosa. Y quizás había cosas que tenían que ir a, digamos, a decir secreto de sumario. Se habla de una reunión. Bueno, a ver, seguramente recuerdes que nosotros hablamos la semana pasada, tanto con Sandra Borghi como con Vanessa. Y en un momento quedamos, no sé, yo entendí, como que iba a haber una reunión, que se iban a tomar un café y que seguramente iban a trascender este momento. Bueno, hay una situación. Sandra Borghi esta semana no se presentó a trabajar. Y tenemos información de todos lados. ¿Por qué? Corita, ¿con quién hablaste? Con Vanessa. ¿Con quién hablaste, Luis? Con Sandra Borghi. ¿Con quién hablaste, Dani? Con los compañeros de trabajo de Sandra. Bien. ¿Cómo se puede explicar, entonces? Llama la atención la ausencia de Sandra Borghi. ¿A dónde se fue? Bueno, había una versión, que es por lo menos lo que corrió en las últimas horas, qué hacer, supuestamente hubo una reunión, existió una reunión entre Vanessa y Sandra. Este es el rumor que había salido y que al parecer no fue la mejor reunión. Y después nos encontramos con que Sandra no había asistido y llamativamente se había tomado vacaciones. A mí me habían confirmado que la reunión iba a existir esta semana, que del lado de Vanessa y del lado de Sandra había una persona en común que conocía a ambas, que las estaba uniendo para que justamente charlaran. Te iban a conocer. Exactamente. Se conozcan. Pero hay versiones totalmente distintas acá, ¿eh? Yo hablé con Vanessa sobre esta supuesta reunión y esa me responde. Pero, a ver, espera, espera, bancá un poquito. Dani, ¿por qué no fue Sandra Borghi a trabajar esta semana? La información, y hablé con varias personas que tienen que ver con el área de noticias. Sí, 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 sí. El área de noticias de Canal 13. Y a mí lo que me dicen es que Sandra tiene muchos días de vacaciones acumuladas y muchos francos compensatorios. Los francos compensatorios no se pierden, pero las vacaciones, claro, si no te las tomás a tiempo, las perdés y no te las pagan. Entonces, cuando Sandra se fue dos semanas a España, ese viaje que todos sabemos, básicamente tiene que ver con esas vacaciones que debía tomárselas para no perderse la área. Y le quedaba pendiente una semana. Esta semana ya estaba arreglada de antetiempo para que Sandra se fuera de vacaciones. ¿Qué hace cuánto que estaba arreglado, Luis, esto? Mirá. Estas vacaciones. Nosotros nos sorprendimos, ¿por qué? Porque la versión que tanto Cora tenía, como yo tenía, que la dije el viernes, como Nacho Rodríguez, colega que también lo mencionó, teníamos la reunión de 12 horas del día lunes, reunión de encuentro entre Vanessa y Sandra. Ahora bien, qué traicionero está acá, Amada. Sí, sí, es terrible. Bueno, ahora bien, esa reunión se suspende a último momento. Tal vez Cuadrón encontró un pasaje de oferta y se fue a descansar. Ah, se va a haber pasado. Le pregunto a Sandra qué pasó. Me dice, agarré el teléfono de casualidad y vi mil mensajes de esto. Nada que ver. A ver, tenía vacaciones pedidas, hacía un montón. Coincide un poco con lo que dice Dani, si no las perdía. Gracias por la preocupación de ustedes. Sí, sí. Tengo estallado de gente el teléfono. Claro, lógicamente todo el mundo le debe haber preguntado, ¿qué pasa que no estás? Porque también, ¿se acuerdan que le habíamos preguntado a Vanessa? Vanessa, ¿pero peligra el puesto de trabajo de Sandra Borghi? Y ella claramente dijo, no, de ninguna manera. Ahora, Cori, ¿vos qué sabés de la reunión? ¿Se suspendió? Bueno, mirá lo que me pone Vanessa. No existió la reunión con esa. O sea, Sandra y mi persona, dice Vanessa. Ah, ok. Sandra sabrá la razón por la cual no fue ni al canal ni a la radio. Esperá, 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 esperá. Me parece que Vanessa no la sabe la razón. Un momentito. Acá hay algo. Acá hay algo que no están queriendo decir. A ver, léelo de vuelta. A ver. No existió la reunión con esa. No existió la reunión. O sea, Sandra y mi persona. Acá yo puedo interpretar que quizás Sandra se reunió con otra persona, ¿no? Sandra sabrá la razón por la cual no fue ni al canal ni a la radio, dice. No seguí el protocolo por el momento de este caso. Sandra sabrá por qué no se hace. Me suena rara esa frase. A que desconoce lo que pasa con Sandra en el canal, digo, porque Sandra y los jefes inmediatos de Sandra, si se tomó vacaciones, lo saben. La que no lo sabe es Vanessa. Pero Vanessa igual juega un poquito en sus respuestas, ¿o no? ¿Cómo lo sentís? Ven tú. Se pone juguetona con la respuesta. Para mí aplica un viejo axioma a la televisión. Cuando algo no funciona, hacete extrañar. ¿Hacete extrañar es así? Aplicás esas vacaciones. Ah, pero te referís a Sandra. Sí. Ah. El refrán ese lo aprendí de Roberto Galán. Y sigue, ¿eh? Sí, un poco más picante. A ver, lee, lee un poquito más. Dice, ni Felipe ni yo la vimos a Sandra. No hicimos reunión. Si no nos conoce, ¿para qué va a querer conocernos? ¿Cómo le dolió eso a Vanessa? Entonces la convocaron, perdón, no la convocaron a Vanessa. Ni Felipe ni yo. No pone al dueño por delante. Sí. Felipe es el dueño, deja igual. Pero perdón, no convocaron a Vanessa a ninguna reunión tampoco. No es solamente a Sandra que se tomó el buque o el avión y se va de vacaciones. De hecho, lo que a mí me cuentan es que, Sandra, el sábado había una reunión de amigos y no participó de esa reunión de amigos porque precisamente se estaba tomando el avión para irse de viaje a Nueva York. Según la información que yo tengo, es que Sandra en este momento estaría de vacaciones en Nueva York. Sí, y se tomó, a ver, Sandra lo que llama la atención es que casi siempre refleja mucho en su cuenta de Instagram, va contando su día a día. Sí, en su viaje. Y esta vez no subió absolutamente nada de este viaje que dice Dani. Yo revisé la cuenta y no... Uno repregunta a su entorno más íntimo sobre Sandra y si se fue de viaje, el entorno íntimo no da señales de vida con respecto a dónde está Sandra ahora. Y te quiero terminar con esta parte de Vanessa. Ah, sigue Vanessa, sigue. Nosotros tenemos reuniones siempre por nuestros temas del grupo, lógicamente. Sí. El tema Sandra lo sigue y seguirá la persona indicada. Ah, claro. Te agrego algo más. A ver si Dani... A mí lo que me dijeron, y repito de nuevo, no me voy de América, no voy a trabajar a Canal 13 seguramente. A ver. A mí me dijeron, la opinión de Vanessa poco cuenta en Canal 13, en el grupo que ahí es que está claro. Poco cuenta la opinión, si la de Marcela, Marcela calcula que será. Marcela, es la... Marcela Noble. La hermana de Felipe. Marcela Noble. La cuñada. Claro, o sea, toda la información y todas las decisiones pasan por Marcela y no por Vanessa. ¿Te puedo sumar algo más, Dani? En esto, claramente, y por lo que escucho que le hice a Cora, Vanessa se está colgando de Sandra en esta historia. ¿Por qué colgando? Porque no tiene nada que ver en esta historia. La arrancó ella con un tuit desafortunado. Y después se va sumando, nunca va a haber una reunión entre Sandra y Vanessa porque no tiene por qué verla. Hay muchos, cuando vos consultás a colegas, hay muchos que te dicen, mira, yo no voy a no te cuento esto, pero por favor, no lo digas al aire. O sea, hay muchas cosas que nosotros dijimos en este programa que colegas nos dicen que es cierto. O sea, no estamos diciendo nada que no sea cierto. Por lo tanto, lo que planteó Vanessa es lo que plantean varios colegas dentro de la Pero no se plantea en Twitter. La dueña de la empresa no lo plantea en Twitter. Tengo tres mensajes más de Sandra, pero antes quiero decir algo respecto de la expresión los preferidos de algunos directivos. Vamos a ser claros. ¿Preferidos de algunos directivos? Hay siete preferidos. Uno dice, preferidos, los que les cuidan la espalda, los mimados. Nada que ver. Son siete personas con los cuales dos gerentes pueden llamarlos a la medianoche y decirle tres de la mañana sale un vuelo a cualquier ciudad y agarran. Bancame un poquitito. Bancame un poquitito. Es que Sandra Borghi no se presentó a trabajar. Entonces eso nos encendió un montón de alarmas. Dani, hablaste con los compañeros y podés repetir qué información encontraste con los compañeros de Sandra Borghi. La información es concreta. Las vacaciones que tenía Sandra Borghi, que estaban retrasadas y que ya las tenía pedidas desde hace mucho tiempo, se tomó dos semanas y estuvo en España. Le quedaba una vacación, una semana de vacaciones pendiente que ya tenía arreglada para irse esta semana. Claro, es como dice Karina, justo se junta con la explosión y con el escándalo. Y bueno, llama la atención que justo ahora no aparezca en el noticiero del mediodía. Supuestamente tenía que haber una reunión entre las partes, pero esa reunión no se dio. Esa es la información que nos compartió Corita de Barbieri. Luis, ¿vos tenés algo más de información también? Sí, a ver, los últimos dos mensajes de Sandra Borghi fue, no hubo ninguna reunión de ningún tipo, nunca me fui convocada, nunca fui convocada, ya estoy de vacaciones, no estoy ni conectada. Le vuelvo a preguntar, ¿nadie te convocó a una reunión el lunes a las 12 del mediodía? Nadie, absolutamente nadie y además ya estoy preparándome para el noticiero. ¿Y de dónde sacaste el lunes 12 del mediodía? A ver, el jueves y viernes de la semana pasada, estos teléfonos, el de Diego, también estallaron. Por eso cuando digo preferidos, que quería aclararlo también, no es gente que tiene beneficios económicos por simpatías. Preferidos son siete periodistas que lo llamen a la hora que lo llamen, agarran un vuelo y se van a Australia si es necesario. Y esas personas con una historia periodística en el grupo, tienen también ciertas prebendas ganadas con el tiempo. Sí, no te creas, no te creas que están así. ¿Por qué? Porque no hay que caerle, no es que Vanessa se levantó un buen día y dijo, hoy le voy a pegar a Sandra Borghi o tengo algo en contra de Sandra Borghi. Borghi, ella se hizo eco de algún, de un ronron que estaba dentro del canal. Pero que es cronista ahora, cronista de redacciones. Habla con los, y lo dijo públicamente, que representa los intereses de algunos empleados, que defiende a los empleados del canal. Pero tiene esa sindicalista para eso. Así como las otras, Sandra, tiene un montón de empleados, el canal va al piso de personal, dice, hay un reclamo de tal tipo, representa a un grupo de trabajadores. Ahora, ¿por qué la cruza? Ese grupo no está enterado. Bueno, hay una, hace unos meses, esto es información de adentro del canal, hubo un llamado de atención a varios periodistas, entre los que estaba Sandra Borghi, por el tema de los remises, por eso estamos hablando de esto. Bueno, es importante lo que acabas de decir. Tengo esa respuesta, es de los remises. No solamente fue contra Sandra Borghi, por un supuesto abuso, uso y abuso de remises. Fueron varias las personas reprendidas. Exacto, enteré a Sandra Borghi, que la llaman y le dicen, mirá, tenemos los remises, que supuestamente lo tenés que usar, no sé, hasta las 6 de la tarde, lo usás hasta las 9, tenemos todos los recorridos, dan un número de 3 millones y medio de pesos gastados. Yo respeto lo que decís, Diego, pero Sandra la usaron, Diego, no nos creamos el cuento de Vanessa con todo respeto, me cayó bárbaro, de Vanessa sindicalista dentro del canal 3. Pero hay otros empleados, no es Vanessa, nada más. Bueno, Diego, y tengo la explicación del remis, no digo de los 3 millones, pero sí de lo que pasó alguna vez, que seguramente Sandra también desconoce, que le pasó a Sandra Borghi, hablo de un día puntual, no digo que se haya abusado o no otros días de los remises, porque no lo sé. Pero, por ejemplo, hubo un día que fue a la mañana y que hubo un tema en el que ella manejaba ese tema y le pidieron que se fuera quedando a diferentes programas, como muchas veces pasa acá, y lo que dijo es, pero mirá que tengo compromisos, por ejemplo, a las 4 de la tarde tengo que ir a buscar a la nena en natación, yo me quedo, pero que mi mamá vaya, entonces mándenle un auto a mi mamá, otro acá que había, y tuvo como 6 viajes personales, mientras ella se quedó hasta las 12 de la noche con el canal. Cubriendo el bache que generaba ella quedándose en el canal. Cuarta de no querer usar un remis. Dentro de esos preferidos, vuelvo al título, hay personas que tienen posibilidad de hacer off. Cuando alguien va a un off o a un almuerzo con una fuente, ¿qué lo tiene que pagar de su sueldo? Son lecturas, tal vez alguien dice, sí, bueno, es un autónomo independiente, ella es parte de una empresa. Bueno, en las vacaciones de España se juntó con Fabiola, a ver, en estas vacaciones que Dani decía, que fue sus vacaciones personales con amigas y con familia, hubo un día que lo dedicó a su trabajo, no sé si pasó, no creo que haya pasado los gastos ese día a la empresa, y si los pasó, no sé si se los pagaron tampoco, pero usó un día de sus vacaciones para tener horas de reunión con Fabiola. Periodistas, de hecho, el periodista que tenés al lado tuyo, el señor Luis Ventura, invierte muchísimo. Y está muy bien. Y no está mal, o sea, no es tampoco para destacar. Esa es lo que me parece que hacemos todos. No, no, sí es para destacar. No, no, pero lo que no corresponde es que por un tuit Vanessa la cuestiona. Pero digo, no solamente Sandra Borghi, a eso me refiero, ¿entendés? Es algo común de nuestra profesión. Lo que no es común es que en un tuit o en Instagram la cuestión es Vanessa a Sandra. Ahora, ¿por qué los jefes directos no dijeron Sandra te equivocaste, Sandra suspendida? Digo, hay dos personas, vamos a nombrarle al aire, Rabanelli y arriba Rabanelli Pagliaro. Le dijeron está todo ok. Y bueno, sí está todo ok. Entonces me parece que la que están dejando al lado es a Vanessa. Obvio. Por eso no quiere decir que acá hay una lectura de desinformación con respecto a la interna del grupo Clarín. El grupo Clarín tiene como una empresa más a Canal 13. ¿Qué significa? La cabeza de todo el grupo es el diario. A partir de lo cual se toman decisiones. Dices, decisiones donde muchas veces postergaron todo el mundo de la ficción, todo el mundo de los actores y también los desbordes. Cuando vos querés ajustar y querés economizar, ¿por dónde empezás? Por algo tan simple como automotores. Vas y buscás los gastos de remises, cuánto tiempo, cuánta plata. Ajustás ahí. Pero no haces, portás adentro de la empresa, no afuera. No lo haces en un Instagram cuestionando a una empleada. Si de verdad querés hacer eso. Porque quería, disculpame, cuando vos tenés una política ajuste, lo haces en un tuit. Cuando vos querés ajustar y querés que se notifique el personal... No, no, no. En una empresa de tu alibre del grupo Clarín vas a poner un tuit público. No haces una reunionosita con las personas. Es más... Te voy a decir una cosa. El testigo en el juicio, Santo Biasati, al grupo Clarín, el testigo fui yo. Todo el mundo se borró. Todo el mundo se borró. Lo dejaron a Santo colgado. ¿Y sabe por qué? Decían que no era periodista. ¿Qué? Simplemente era un actor que interpretaba los textos. Pará, pará, pará. Pará, recordémoslo, recordémoslo porque es genial esta historia, Aventura. Recordemos, por favor, que Santo Biasati fue una institución en Canal 13. Me acuerdo todas las noches que era No Se Olviden de Cabeza. ¿Se acuerdan? En Síntesis. El conductor de En Síntesis, fue conductor de Telenoche, fue, no sé, figura del canal. Y un día se termina la carrera de Santo Biasati. Esta es la historia del día. ¿Pero sabés por qué fui yo? Pero pará, ¿lo echaron? ¿Se terminó? ¿Renovaron la generación? O lo echaron, se renovó o te bajan el sueldo, la categoría. Claro, lo hicieron. A ver, ¿cuál era la mejor manera de demostrar que era periodista y no actor? Vamos a otro tema. ¿Cómo actor? ¿Santo nunca fue actor? Mire, yo gané este Martín Fierro por la voz periodista. Sí, por la voz periodista. Bueno, yo fui y dije, sí, le cedé un premio. Bueno, a Santo un buen día lo voté, mirá. A Santo un buen día. Pero el santo era. Igual, perdón, era ridículo decirle actor a Santo Biasati. No, la verdad que no. O sea, en cualquier juicio. Daniel, ¿cómo se ve que nunca fuiste un juicio laboral? Las cosas que dicen. Sí, tenía incontinencia, te dicen, viste, y estaba todo el día en el baño. Che, para Ventura, pero que no fue nadie a testificar a favor de Santo Biasati. Mirá, cuando llegan las horas, cuando llega el momento, el momento de poner el pecho, no sé cuánta gente te banca. Claro, claro. Claro, pero vos sos amigo de Santo hace cuántos años. No solo que soy amigo, también fue maestro mío, fue el que me hizo debutar en televisión en el año 80. Ah, toda una historia, ¿eh? Es el responsable. Toda la vida, se ponen la música de la guerra de la... La otra vez me pusieron a mí la música de la guerra de la... Perdón, y voy a decir una cosa. Yo no solo conozco al profesional, al maestro y al comunicador. Sí. Conozco el lado B también. Que dicen que es... Muy gracioso. Muy gracioso, muy picante. No, gracioso, prefiero... Y que se vestía de la mitad para arriba. A mí, yo escuché muchas veces que es un galán, Santo Biasati. Un galán, pero galán así. Eso también lo decís vos. Bueno, no, 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 por supuesto, yo lo escuché. No de vos, de mucha otra gente. Ventura tomó algunos hábitos de Santo porque dicen que Santo se vestía de la mitad para arriba. Ah, claro, en el noticiero. Hoy está perfecto. Hoy está vestido. Hoy está y pesa. Hoy está perfecto. En realidad, últimamente siempre está perfecto. No, no, hoy está perfecto. Perdón, perdón. Yo voy a decir una cosa. Que se pare de altura. Mirá quien me dice a mí que anda con el pupo al aire. Mirá. Bueno, pero... Ahí porque... Hagan imágenes. Hagan imágenes como me hacen a mí. Mirá. Pero nuestra productora, pero puede mostrar el pupo. No, pero está bárbaro. Yo no lo repudio, me parece maravilloso. Mañana muestra el pupo vos también. Lo muestra, lo muestra. Ahora, para sumar solamente, como bien decía Luis Ventura, un buen día le dicen que por la medición del público, se ve que habían hecho un estudio de mercado, había que renovar las generaciones, lo dicen con palabras más elegantes, y le ofrecieron tener un programa semanal en TN. Sí. Entonces, él dijo, déjamelo evaluar, terminaba un viernes, desde el lunes le empiezan a decir, te vamos a hacer un homenaje con tus décadas de experiencia en esta empresa. Él dice, no me gustan las despedidas, no quiero clip de imágenes, no quiero ninguna despedida, mándame otro productor el martes, otro el miércoles. ¿Qué hace él un jueves, antes de ese viernes? En la mitad de telenoche se levanta, va al microfonista y le dice, sacame el micrófono, me voy. Aquí no volvió nunca más. Ay, Dios. Y le dieron la espalda, ¿no? Ese es el que yo conozco. Hay personas que le dieron la espalda y después lloraban, clamando ayuda cuando le cesaron a ellas, ¿no? Claro. Bueno, ese es, digo. Ese es el medio, ¿no? Sí. Es cruel, ¿no? Bueno, claro, a María Laura Santillán le pasó lo mismo. La despidieron y no pudo ni siquiera despedirse. No la dejaron. No, 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 tremendo. Bueno, después se la cobró, ¿no? Pero volviendo un poquito a ese momento, ¿no? Porque realmente Santo Biasati, que era una institución dentro del canal, irse así, y además después el juicio. ¿Quién debería haber testificado y no lo hizo? ¿Quién debería haberse hecho presente y no lo hizo? ¿Ven tú? O sea, a lo mejor me estoy perdiendo de vista algún muchacho. Yo el día que fui a la creada estaba yo solo. Pero, ¿alguna vez Santo te dijo, che, me llama la atención que Fulana, Sultano, Menganito... Él necesitaba simplemente un testimonio que avalara más que un premio, muchacho, un premio de periodista. Claro, pero a veces se complica cuando necesitas testigos y están trabajando en el canal con el cual estás... Claro, más bien, conseguir compañeros de trabajo es complicado. Por eso, muchas veces demostrar lo que has tenido... A ver, yo en determinado momento, en Crónica, a los 25 años, me fui con un juicio porque me habían bajado 5 categorías, porque alguien había dicho o había hecho correr la bolilla que yo había acumulado premios que sorteaba el diario de lotería y que iban todos a un mismo domicilio, que quedaba en la nus. Entonces, alguien hizo correr la bola, pero la hicieron correr justamente para... Achicarme y bajar el ingreso mío mensual. Entonces, cuando vos promedias los últimos sueldos, promedias el bajar... Claro, el último, claro. No, creo que son los seis últimos. Ah, los seis últimos. Igual, de todas maneras, a ver, Luis, una cosa es la gráfica, donde obviamente tenés que demostrar tu trabajo periodístico, y otra cosa es la televisión, donde se refleja en pantalla lo que estás haciendo. O sea, cuando salís a hacer una nota, o estás presentando una nota, o estás haciendo una editoría, lo tenés que demostrar, lo tenés que demostrar. Una cosa, perdón, perdón, María Laura Santillán hizo juicio al Canal 13 y salió ganadora. Y a Santi también, lo ganó y lo cobró. Ah, a veces que no, que ya lo ganó. No, lo ganó y lo cobró. Lo ganó, juicio laboral, lo ganó. Me la crucé a María Laura Santillán el domingo en un centro comercial, estaba con su mamá, que es una mujer espléndida, le mando un beso a ambas. No sabía que había cerrado el juicio. ¿Que había ganado el juicio? Claro. Sí, es más, fue como muy generoso, me parece, bueno, digamos, muy beneficioso para María Laura. También otra persona que estuvo, es parte de la historia viva del Canal 13. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Ventura, cuando te llaman así que atendés, si atendiste es porque era alguien muy importante, si no, no lo atendés. Era alguien importante. Y contamos un poquito. Pero no, yo no, no me quiero ir, no me quiero ir de... Pero te estaban diciendo algo, te... No, me agregaron. Te agregaron información, contanos, Ventura. ¿Qué te dijiste? Guarda. Yo quiero decir que Santos Biasati también fue el creador, a lo mejor eso daba lugar a algún tipo de asociación del complejo Estrellas, el complejo que queda sobre la calle... Río Bamba. Río Bamba, que fue un complejo teatral. Claro. Ahí, entre ida y se vuelta, conoce a su actual pareja, que es Carolina Fall, actriz. Pero más allá de eso... ¿El complejo Estrellas qué es exactamente? Yo no lo conozco, perdonen. Es un complejo que... Río Bamba, que fue un complejo teatral. Originalmente es donde nació Crónica, en el año 63, donde mi viejo me llevaba a mí con siete años. Y él además era empresario del fútbol también, ¿no? En algún momento se metió en Belgrano de Córdoba. En Belgrano de Córdoba. En Belgrano de Córdoba. Sí. Escúchame. ¿Nombraste a Carolina Fall y al final están juntos, no están juntos? Sí. Ah, ¿están juntos? Nunca dejaron de estar juntos. Esto circuló que estaban separados, ¿no? Pero me lo desmienta, ¿eh? Había asistido el rumor de separación. Ah, sí. Me lo desmientió. No, él me llama por teléfono y me dijo, esto no es cierto. Ah, tendría. Bueno, le digo, ¿lo puedo desmentir? Me dice, no, no lo desmientas. Simplemente te digo a vos, que sos mi amigo, que no es cierto. Y escúchame, y un hombre con la trayectoria que tuvo Santo Viasati hoy, ¿cómo es su vida? ¿Qué hace? Y bueno, se gasta la plata que se ganó en el juicio. Ah, la vive. No, me encanta. Está trabajando, Santo. Está en Radio Continental. Labura. Está trabajando en la primera mañana. Es imposible que no trabaje, Santo. Ah, ok, ok, ok. Claro, claro. Está en la primera mañana de Radio Continental. Yo laburé con Santo y es la mejor experiencia que le recomiendo a cualquiera, ¿eh? Es un gran tipo, muy divertido. Sí, había muy bien los que trabajaron con él. Él me hablaba a mí, tenía dos maneras de llamarme. Venga, pendejo. Es decir, respetaba el usted. Venga, pendejo. Sí, sí, pero sí. Y si no, venga, menor. Ajá. Venga, menor. Menor, menor. En las dos cosas. Y así que hoy está buena la mañana. Y me mete la televisión engañándome. ¿Por qué? Porque yo era un cronista inquieto de una revista Flash como la que trabajó Ambrosino. Y entonces se le generaba un hueco vacacional en el programa que él producía, aunque no figuraba como productor porque estaba prohibido. Sí. Estaba quien era su mujer en ese momento, Ana Petrovic y María de las Nieves Buitrago. Ellos producían el programa de la televisión engañándome. Ellos producían el programa de Pinky. Entonces necesitaban un cronista. Entonces yo necesitaba laburar y entonces me hicieron un horario de siete de la mañana hasta las dos de la tarde. Yo laburaba como cronista. Y entonces me lo ofrece y él me dijo, vení que vas a trabajar en producción. Yo le dije, mira, santo, yo trabajo en producción, pero yo no quiero hacer cámara porque no sé. Yo soy un gráfico. No, no, no. Usted venga. Lo único que le digo es venga con un saco, una camisa y una corbata. Llegué el primer lunes, vamos a poner siete de la mañana, me estaba esperando un móvil con el equipo de cámaras. Vaya a hacer la nota, el velatorio del Tomate Pena, un futbolista que muere electrocutado. Ay, Dios. Vaya a hacer. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, yo no voy, vaya insolente de mierda, súbese ahí, me sube y me mandan. Bueno, debo decir y pido disculpas, yo se lo dije al hijo de Pena, porque él es técnico y me lo crucé en alguna cancha, que le pedía disculpas por la nota que le había hecho a la madre, porque la nota que salió fue la décima tercera que grabé. Ah, la, la. Grabé doce equivocadas y en la décima tercera a la señora ya no le quedaban lágrimas. Ah, un papelón, papelón. Pero así fui aprendiendo lo que es sostener un micrófono, una cámara, hasta donde sí, hasta donde no, hágame una nota corta, haga una nota prolongada, pregunte esto. Todo un entrenamiento extraordinario. Y Sánchez era muy creyoso de su vida privada, recuerdo cuando la mamá de Sánchez estuvo en los medios como fan de Gilda. No sé si te acordás cuando fue Gilda, que apareció la mamá de Sánchez. Y sus hijos, cronistas, cronistas y productores impecables. Entonces, cuando trabajaba, digo para que acá tomen conciencia de las libertades que tiene la producción. A ver. Cuando empecé la producción, yo cuando tenía ganas de ir al baño, yo tenía que... ¿Escribirlo? Baño. Ah. ¿Qué hora es? 17.01. Entonces, cuando me pasaba del horario... Disculpe, me gusté para orinar. ¿Cuánto está? No, no te puedo creer. Mirá vos, qué locura. Un fenómeno, fenómeno de los fenómenos. Escuchame, le mandamos un beso muy grande a Santo Víaz a ti. Por supuesto. Bueno, lindo todo este paseo por el recuerdo, me encanta. Pero te voy a llevar a un lugar un poquito más cerca en la historia, que es lo que sucedió anoche en la entrega del Martín Fierro Digital. ¿Cómo estuvo todo? Mirá, estuvo bien. Y sabes que muchas veces estuvo bien lo que fue el espectáculo. Sí, la verdad, hay gente que uno lo trata bien, bien, le abre la puerta, le ofrece, vení por acá, vení para acá, le cubrís cosas. Y después los escuchó hablar y digo, ¿por qué no me lo dijo cuando estábamos haciendo la nota ayer? ¿Por qué no me preguntan esto? ¿Por qué tengo que estar esperando a ver cuál es la devolución? Gente que vos le facilitas cosas todo el tiempo. Porque si le permitís hasta lo no permitido. ¿Pero que son unos desagradecidos? Sí, unos desagradecidos. ¿Quién votó, Ventura? ¿Quién votó? ¿Hay alguien a quien quieras hablarle puntualmente? Perdóname, Luisito. ¿Hay alguien a quien quieras decirle puntualmente qué mal, un mal momento, un mal comentario? Yo las cosas las sabré siempre cara a cara y no mando a decir las cosas. ¿Pero los reclamos cuáles son? ¿Los míos? Los reclamos hacia ellos. No, simplemente es una lectura, una mirada. Ni siquiera las reclamo. Cada uno hace lo que quiere con su profesión y con la pantalla y con el micrófono. ¿Pero qué te hicieron? Y me molesta que me empiecen a criticar que hubo gente que tuvo que esperar afuera y hacía frío. A lo de siempre, digamos. ¿A lo de siempre? Yo toda la vida esperé afuera. Fui cronista, hice la noche, la madrugada. Y no me quejaba. A mí me mandaban y traía la nota. A Carla le tenés que hacer pleitesía porque te hacen... ¿Pero pasó algo? ¿Porque la gente se esperaba afuera? ¿No suelen llegar todos juntos? No, 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 no. Estaban todos esperando. Yo hice alfombra roja y le respondí a cada uno de los cronistes, cada uno de los micrófonos que estaban. Te hago otra pregunta, Ventura. ¿Conocías a todos los que subieron al escenario? No. ¿Ustedes? No. No, no, la verdad que no. Qué barba. No devuelven el título. Primero, primero que no conocí a todos y no entendí a algunos que estaban ahí también nominados. ¿Y quiénes votan? Aptra. Aptra es como una entidad así. Perdón, perdón. Aptra. Hablé con cinco socios de Aptra. O sea, a veces ellos no votaron porque no pudieron. Ahora, ¿los demás votaron? Que son casi cien. Yo, por ejemplo, te lo digo antes de que salte ustedes con su moralina barata. Opa, opa. Antes de ustedes, los tres. Son preguntas básicas. Claro, es el ABC. Yo, por ejemplo, no voté básicamente porque a la mayoría no los conozco. Ah, pero... Y pero votaste. ¿Cómo votaste? Pará, pará, pará. Un segundito. Pero usted habla de una enorme, entonces, dignidad. No los conozco. No voy a votar. No voy a votar porque no los conozco. Pero ¿cuál es el trabajo de los miembros de Aptra? Bueno, pero... Pregúntalo. ¿Cuál es el trabajo de los miembros? Votar en los martes de cierro. Votar en los martes de cierre. 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 A falarse los centros de mesa en la fiesta. Seguramente... Como si vos no lo hubieras hecho. No, querido. El delincuente sos vos. Debimos. Yo sí voté. ¿Y cómo hacés, por ejemplo? Porque hay un montón de gente a la que uno realmente, con todo respeto lo digo, uno no conoce. Por eso, voté a conciencia, la senté a Yasmín, que es la hija de Gaby, mi mujer, que tiene 20 años. ¡Chau! 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 ¡Buen provecho, brocino! ¡Sentate vos! ¡Carabora! ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! ¡A ver! ¡Hipócritas! 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 ¿Cómo se va a pasar? ¡¿Cómo se va a pasar?! ¡¿Cómo salimos de acá?! ¡Mierda! ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! A ver, escuchémoslo. A ver qué digo. Porque son hipócritas ellos, Cari. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! ¡No! ¡Ah! ¡Hipócritas! ¡Ah, bueno! Porque ustedes, como periodistas de espectáculo, entonces, deberían conocer a esa gente. Estoy seguro que si les pongo la siguiente... ¡No! 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 Sí, yo también, a Paula Cocina. ¡Ay, bueno! ¡Dale! ¡No! A Paula Cocina yo también. Y a Panela Giver también. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que nosotros, por algo, no somos miembro de Aptra. ¡Porque no te somos! ¡Porque no tenés dos amigos que te presenten! ¡Pero para mí no somos! Como compañera de Ventura, durante tantos años, jamás me acerqué a Ventura, y desmentime si no digo la verdad, a decirle, Ventura, quiero formar parte. Che, ¿me hacés entrar? ¡Jamás! Bueno... ¿Pero por qué? Porque sé que no tengo el tiempo físico para poder ayudar o comprometerme, entonces no me meto. Está bien, y el que sí tiene el tiempo físico, como en nuestro caso, tratamos de la mejor manera posible. Tenías que declarar prescindente tu voto. No, podés no votar, no pasa nada si no votás. Pero mandás a tu piba a votar. ¡No! Me senté con ella... ¡No! ¡No! Consume mucho más que yo esto. A ver, yo también soy youtuber. Yo hago... Tengo mi canal Alerta Rojo y hago... ¡Viva! 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 Porque ahí desconozco. ¿Ves eso si le tengo a preguntar a Luis cómo se llegó? ¿Cómo es? Porque votábamos sobre un listadito ya armado. Sí. No, como por ejemplo... El ayuda a memorias. No, por eso. No, no, no. Estamos al aire, Rocco. Estamos al aire. En el Martín Fierro... Ahora, el que votamos, el Nacional, el Martín Fierro histórico... Votamos de cero. O sea, vamos... Y con el ayuda a memoria, por ejemplo, hay rubros donde vos elegís entre 100. ¡Viva! 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 un segundo a ver algo que ocurrió anoche la entrega del martillero digital entramos preguntamos como preguntamos en todos los temas preguntamos y llegamos a esta situación pero nadie dice de los 800 tipos que estaban ahí y los 50 periodistas que están así ventura ventura hay una que se queja de que son gerontofóbicos de los seis canales que hay recibí llamados de cuatro gerente de programas felicitando por la transmisión un segundito natalia le quiero preguntar a la productora me pasaste recién información que una queja podés decir acerca de que se quejó la gente la gente se quejó de la comida parece estaba cruda se llevó se llevó un servicio de canapés de un montón de cosas afuera yo fui el cronista y no me trajeron este en un sándwich de jamón y queso vuelve a hablar vuelve a hablar Ambrosino cuando es de comida habla impresionante no se encarga de la comida no se encarga de la comida no se encarga del catering chicos porque es el responsable de la entrega de los premios me pregunto quién votó y por qué no lo cumplís porque no lo conozco porque no lo conozco porque no lo conozco porque no lo conozco y soy responsable y no voto algo que no conozco pará pará porque acá se puede quedar más fácilmente a ver que cacarear tanto es decir mirá es una subunidad del Martín Fierro es una unidad de negocios no vamos a exponer si te vamos a pedir venir a pedir permiso no permiso si si te voy a venir a pagar los 20 palos que hay que pagar la velocidad ahora yo voy a hacer un Martín Fierro te va a pasar algo che llamen llamen a Luisito llámalo a Luisito a ver si lo podemos hacer no tenés que gritar tanto si tenés la razón Ventura te va a decir armó una lista y postulante vieron que se fueron a Barreto a comer las costillas y los corderitos ahí que los ricos están a ver hagamos una investigación quien garpao quien garpao que nos atiende el día y no nos dan un bife crudo como en tu fiesta yo voy todo la viernes a Barreto ay ya sé lo que se hace yo voy a decir algo lo que morfaron vas a ver quiero decir algo ni propinas un segundo orden en la corte no dejaron propinas no dejaron propinas no dejaron propinas no dejaron propinas como que no para 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 dale el micrófono a Bonjo es que es verdad perdón Bonjo explica la propina va no digas cuanto dejamos se dejó una buena propina para nosotros que es buena a ver que es buena después te lo digo en privado pero se dejó una propina pero que a vos decir te llegó esa información que vergüenza se la sopló Rojo recién porque se están defendiendo no 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 delincuentes para para no rojo es un topo no cuando dijimos por el propina vale uno se dio vuelta y se empezó a ir que salgan los mozos de Barreto para decir no dejamos propinas ¿sabes lo que me adquirieron los mozos? cuando nos enteramos que venía Mazoco y toda la banda nos pusimos contentos porque vos nos dejás buenas propinas pero seguramente no dejate de joder dejate de joder dejate de joder hay un mozo botón Luis pará pará te denunciaron te denunciaron te denunciaron me estás jodiendo aventura en intrusos de ser ger a ver a ver chicos escuchen de ser gerontofóbicos acá chismes de Kerr estuvo la protagonista dice más de 50 años nos mandan al muere no da tiktoker no da youtuber pero eso lo dicen los que pierden siempre los que pierden se quejan y fíjate que fea acusación porque la invitaron a la fiesta no entran todos en la fiesta que venga la hijastra de 20 años mañana dale la silla es la que sabe yo lo único que les digo yo vi lo que era la fiesta vi la actitud de la gente con exitazo lógico el que gana festeja y el que no gana putea louis esta fiesta digital no es una ocurrencia de tu hijo que te quiere ir corriendo de a poquito de atrás sobre todo sobre todo porque en este programa nos ocupamos de los adn claro duro que sea mi hijo yo te voy a contar ventura en el próximo bloque justamente ya lo tenemos conectado vamos a estar hablando con el hijo de ventura muy bien no se sabe si es el nuevo el próximo presidente de aptra de aptra y me acuerdo sabe la sopa que tiene que tomar todavía opa puede hacerle una pregunta a ventura enseguida en el próximo bloque por las noches de calambra en los pies o las piernas llegó a la argentina artros top calambres el 70% de las personas de más de 50 años siente calambres nocturnos de piernas pantorrillas o pies estos espamos musculares se den a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas artros top calambres con extracto natural de banana magnesio calcio potasio vitamina e te brinda diariamente el complemento que necesitas se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que puedes comprar de a uno para tus calambres artros top calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar artros top calambres sin azúcar el verde ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias para la tos con flemas expectosan hierbas y miel el jarabe de origen natural y sabor agradable para la tos seca expectosan antitusivo el de la lunita para el catarro expectosan extra fuerte y en sobrecitos individuales expectosante caliente para terminar con la tos naturalmente expectosan y herbas y miel para los más chiquitos expectosan pediátrico para la tos con flemas expectosan extra fuerte 200 para la tos seca expectosan antitusivo el de la lunita y en sobrecitos individuales expectosante caliente expectosan un producto para cada tipo de tos ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda Farmacolor Ripear Gol 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe y si preferís coloraciones sin amoníaco Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta Sí, sí, lo tenemos conectado a Facundo Ventura lo tenemos conectado enseguida vamos a estar hablando con él y nos va a contar acerca de todos los planes que tiene cuando sea el nuevo presidente de Aptra Esa es la forma de gobierno Eso, más o menos Así que enseguida, enseguida ¿Qué más Natalia? ¿Qué querés? Te veo con mucha revolución de cosas ahí atrás Ah, bueno ¿Y eso de Marcelo Polino qué es? No te preocupa Otro traidor Ah Sí, sí Otro traidor Polino Bueno, Polino también dijo muchas cosas de vos, Ventura Sí Así que en un ratito Pero pará, pará, Carina Lo dice, lo trata de traidor a Polino cuando él mismo es un traidor aptra ¿Qué quiere decir esa ventura? Es un traidor aptra Es un traidor aptra Es un traidor aptra Es un traidor aptra Porque, a ver Yo tengo la información Sí Que el 9 de noviembre El señor Ventura se presenta en una lista para ser el presidente del círculo de periodistas deportivos Pueden hacer todo Pongan el límite Para un momento Eso se resuelve rápido Un segundito La Acme Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural La Acme Tecnia sostenible, ecológica porque elige usar envases reciclados ingredientes naturales, orgánicos y veganos Así es, Cari Descubrí el universo de la Acme Tecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello Conseguí los productos La Acme en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina La Acme Tecnia inspira la belleza consciente Quien les va a responder a todos A continuación Más de una oportunidad El presidente Aptra, Luis Ventura que forma parte también del equipo de A la Tarde nos contó de la enorme cantidad de llamados que él recibe cuando se acerca la entrega de esta ceremonia tan querida por nuestro país Contanos Ventura ¿Cuántos llamados has tenido para pedirte, no sé, algún tipo de favor? ¿Cómo se puede definir? Lo que pasa es que se encimó el digital que en realidad estaba programado un poco antes en fechas se fue postergando hasta que se hizo ahora Sí Y se me encima con el martifierro de televisión Sí Que se va a hacer el 9 el 9 de septiembre en el Hilton y... bueno y pasado mañana se van a dar a conocer las ternas, ¿no? ¿Pasado mañana o mañana? ¿No es el mañana? Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana, mañana Ah, mañana, mañana Disculpenme Sí, me imagino Estoy con los... Con muchas cosas encima Con los cables pelados Y... Entonces, ¿ya están los resultados para mañana? Las ternas A la mañana Las ternas Las ternas ¿Cuándo se vota? ¿Se vota mañana a la mañana? No, mañana se contabiliza Ah, está bien Sí Qué difícil es entender Bremer, eh Y no sé... Perdón, perdón Son duros, Bremer Ambrosino no tiene autoridad moral para decir que se entiende o no Antes de hacer un resultado, vamos a pedir que la hija de Rojo vaya con los lados Claro Pará, yo les cuento cómo se votan Durante 10 días Durante 10 días Vamos cada miembro en forma individual A la entidad Ponele, se abre No sé, un lunes Hasta... Dos semanas Dos semanas Vamos y cada uno vota uno en cada rubro Todo eso se lo explicó la sobrina Lo que va a pasar ahora Es que Los miembros de comisión directiva Los que se juntan Ven todos esos votos Y de ahí salen las ternas En algunos casos Cuatro, cinco Pero como ven Me imagino que los fiscalizan Abren los sobres y van a contar cuentas Los votos No, hay una mesa fiscalizadora y una escribana Claro La mesa fiscalizadora, ¿quién la integra? Son dos socios Ventura, Facundo, Ventura No, no, no No, no Son dos personas, dos socios Que certifican que todo lo que se... Aleatorios Claro Socios de Aptra, pero no comisiones Está en la comisión Pero un momento Pero Ventura, yo lo que quiero saber es el tema de los llamados ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? De todo Entrada ¿Qué es, por ejemplo? Mira, yo voy a ir con mi esposo Este, pero a mi novio me lo ponés cerca para que lo vea No Que no se vaya por la mesa Bueno, triejas Parejas No me sientes al lado de No me sientes al lado de No me sientes al lado de Tengo que fumar Poneme cerca de un ventanal para que pueda Uy, Dios quinto Bueno, vamos a darle la bienvenida a Facundo Ventura El próximo presidente de Aptra, Facundo Claro, obvio que sí Fijate que Ya empecé a asomar yo Y ya se solía hasta que En que día estamos Uy, es un feudo Aptra, eh Escuchame, Facundo ¿Ya estás listo para asumir esa responsabilidad de ser el nuevo presidente de Aptra? Sí, obvio que sí ¿Y? ¿Qué te dice tu viejo cuando le decís que vos querés ya? Él a mí no me va a reconocer nada Pero yo sé que habló con muchos amigos y gente de su círculo íntimo Para Y le reconoció que yo iba a ser el próximo presidente de Aptra ¡Ah, no! ¡Para, Facundo! ¡Es un último momento! ¡Facundo, me lo tiras así! ¡Es un último momento! ¡No! ¡Vamos! Último momento Malísimo Facundo Ventura Próximo Próximo presidente de Aptra Entonces... No pensé que se votaba, ¿no? ¡Pero tenemos que votar! ¡Esto es un golpe de Estado! ¿Cómo es? ¿Qué es una monarquía? ¿Qué es una monarquía? ¡Un sindicato! ¡Esa es una monarquía! ¡Esa es una monarquía! ¡Esa es una monarquía! ¡Esa es una monarquía! Y de vicepresidente va la hijada de rojo también ¡No! ¡Para! A ver Obviamente hay que votar ¡Claro! Pero... Yo creo que los socios están contentos con la gestión que viene haciendo mi papá ¡Sí! ¡Pero no conocemos tu propuesta! ¡Pero lo que estás diciendo vos te hunde a vos, Facundo! A ver, gente Mi propuesta viene por el mismo camino que la de 10 cositas Perdón, perdón Para Facundo ¿Pero cuál es la primera medida que tomarías como flamante presidente de Aptra? Echar a rojo y a ambrosino Espera, pensalo un poquito Pensalo un poquito mientras yo vendo unas cositas Dale, vos sabés cómo es esto Pensá bien lo que vas a decir ¡Muy bien! Ahí está Atención, atención Enseguida seguimos con Facundo Ventura Cuando... A ver Vamos poniendo las cosas en su lugar Ahí está Ese es el comienzo Bueno, vamos poniendo las cosas en su lugar Como en casa Con separata Que te ayuda a organizar tu vida con más facilidad A ver Pero claro, Cari Usa sus productos para mantener desde tus alimentos frescos en heladera Hasta ordenados y seguros de la humedad en el armario Tenés separata Tenés la solución, Cari Tenés separata Tenés la solución Sufres de artrosis, dolores y no te alcanza la plata Artrostopte Caliente decidió bajar su precio más del 50% a solo 700 pesos el sobrecito Para acompañarte en esta difícil situación Artrostopte Caliente es tan efectivo como un comprimido Pero empieza a actuar inmediatamente porque está ahí suelto antes de entrar a tu cuerpo Además puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal Ya que no contiene sodio No gastes de más en una caja de comprimidos Con solo 700 pesos el sobrecito de artrostopte Caliente Calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites Cimes desde hace 53 años Es elegida por las familias argentinas Porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado Y sigue sumando productos este mes 2x1 en botellones retornables Ingresa a las redes sociales Cimes Central Y entérate cómo es la promo También podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Escaneando el código QR de las tapas de los botellones Y haciendo tu donación Todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad Y auditado bajo normas ISO 9001 y 14001 Cimes, pureza bien protegida FACUNDO VENTURA El hijo del presidente de APTRA El productor de la primera dama argentina Ah, también nos puede contar acerca de eso, eh Tiró una bomba en secretos verdaderos Y dijo que Yusito estaba con mi ley desde antes Ah, sí Desde diciembre Ah, mira vos Puede llegar a ser, eh A ver, igual tenías un último momento, Dani, ¿no? Último momento Sí, yo quiero preguntarle al presidente de APTRA Y esto es información de último momento Si es cierto que el 9 de noviembre Se va a estar presentando en una lista En la cual va a estar acompañado por Quique Saco En el círculo deportivo de periodistas deportivos ¿Esto es verdad, Ventura? ¿Te querés quedar con todos los premios de la Argentina? Por eso lo querés poner a Facundo Ventura en APTRA Para que vos Ah, mira vos Vos, desde la complicidad, desde la oscuridad Manejes absolutamente todo ¡Oh, mira! ¡Eh! ¡Qué feo! Me llamaron Ventura Tendelo Digo una cosa Para que aquellos que no saben Yo soy socio vitalicio del círculo de periodistas deportivos Esa no es una respuesta Y también formó parte, aunque sea de manera secundaria La directiva que está en ejercicio Que se llama Soy un vocal del círculo Razón por la cual Integro de alguna manera Aunque no tenga mucha presencia Porque el vocal no es un directivo decisivo Forma parte de lo que es el círculo Y sé que en noviembre va a haber elecciones Razón por la cual Este... Siempre alguno me propone Yo soy socio ¿Voy a votar rojo a Ventura? Sí, lo voy a votar Por la gestión que hizo en Aptra Claro Lo voy a votar Pero para el círculo Regresado ¿Cuánto tiempo hace que formás parte de Aptra? Treinta y pico de años Treinta años Y si votan hasta los pibes Lo va a defender ¿En serio? Y Ventura hizo un cambio radical, ¿no? Hizo una buena gestión Mirá que yo he cuestionado algunas cosas De la gestión Ventura En realidad más a nosotros mismos Nos cuestioné cuando hicimos algo mal Pero por ejemplo Cuando se paró la radio de la tele En ese momento me había parecido Una mala decisión Y finalmente el tiempo Estuvo bien Estuvo bien Después de esta chupada de media de rojo No, 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 no Después de esta chupada de media de rojo ¿Es verdad, Ventura? Que te vas a presentar con Quique Sapo Claro Y qué me lo... De acuerdo a tu criterio A tu mirada ¿Qué me lo impediría? Nada No, no, nada Nada No, bueno, el tiempo No sé si es compatible Que seas presidente de Aptra Bueno, pero es un... A ver Eso es un análisis que tengo que hacer yo En lo personal Claro No tengo por qué estar difundiendo a todo el mundo Claro No, pero de verdad Podés hacer todo, digamos Dirigís un club de fútbol No, no, no Dirigís Aptra Ahora serías también presidente del círculo de deportes ¿Vos qué decís? Los Estrellas de Mar también los querés Los Estrellas de Mar del Los Oscars Los Oscars Los Oscars querés entregar todo Lo que está diciendo Parte del desconocimiento Ustedes saben Que la agencia que organiza los Estrellas de Mar Convocó a la directiva de Aptra Para que tenga los premios Está bien ¿Por qué le ponemos los premios Ventura y que pasen todos los rubros? ¡Pero! 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 Perdón Me vinieron a buscar mucho ¡Oh! ¡Oh! Sergio Massa Que me lo desmienta ¿Sergio Massa te fue a buscar? Sergio Massa No solo que me mandó gente Sino que yo me reuní en la Intendencia del Tigre con él ¿Para ser qué? ¿Para presidente? Daniel Scioli ¿Pero para ser qué? Guillermo Moreno Me buscaron para ser candidato de la Defensoría del Puerto de Lanús Muy bien Disculpenme Si no lo sabían ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Escucha ¿Y por qué dijiste que no, Ventura? Por lo mismo que decías vos Que no me falta el tiempo Que no sabía Entonces dije Hablen con masocos ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Pero te gustaba la idea? Y yo creo que duraría muy poco en la política Pero si vos hacés las cosas bien Y bueno, pero... Por eso Bueno, pero a ver ¿Para qué subís, digamos, a un puesto político? Para ayudar a la gente Para guiarla Bueno, claro Bueno, yo lo hago sin estar en un puesto Lo hago desde el corazón Ahora ¿Mañana? No, el jueves voy a ir con Gallito de la cadena de... De pelutería Gallito Vamos a entregar tres camionetas de juguetes en el Garrahan Les resolvimos el tema del gas Es más, hoy me llamó Nacho Viale Para decirme que estaba Mirta muy contenta Y que me invitaba para ir a la mesa de... Yo te voto, Ventura No, porque tiene un contrato de exclusividad con el canal De conciencialidad No, y resuelve el canal ¿A vos sos exclusivo de América? ¿No podés ir a ningún otro lado? ¿Por qué vas a ir mañana a Telefe a hablar de las terras? ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Es un compromiso de canales Un compromiso de canales Un compromiso de canales De canales ¿Me puedo hacer una pregunta, Facundo? Facundo, como futuro presidente No es necesario, Corita Como futuro presidente de Aptra Te quiero preguntar Acá tenemos el testimonio de dos miembros de Aptra Uno que dijo que no votó los Martín Sierra o Digital Porque no tenía ni idea quiénes estaban nominados Ambrosino Y otro que llevó a la hija de su pareja a votar Porque él no tenía ni idea de qué se trataba Me dice, vos estás en casa, en la cómpula Senté conmigo y le digo, a ver, tercerizodas acá No conozco acá Digo, ¿qué actitud tomaría como futuro presidente Ante estas dos personas? Bueno, le dañé a Ambrosino no me sorprende nada ¡Claro! ¡Lo echamos a Ambrosino! Por 7 de la noche ¡Andá votando Ambrosino ahora! ¡Oíme! ¡Andá votando! Me parece bárbaro que Si él no está muy empalpado con el tema digital ¡Claro! Que consulte con una persona ¡Ah, no viene de mí! ¡Perdón! 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 ¡Déjame que le responda al hijo de Ventura! ¡Facundo! ¡Tiene nombre! ¡Tiene nombre irrespetuoso! ¡Perdoname! ¡Hijo de Ventura! ¡Facundo! ¡Facundo! ¿Vos pensás que te vamos a votar cuando se presente en la lista? ¡Se ganó mi voto! ¡Que además no vas a ser presidente! ¡Vas a ser presidente Polino en todo caso! ¡Pilar Smith! ¿Cómo decís Facundo? ¿No te escuchamos? ¿Cómo decís? Yo sé que vos no me vas a votar, Daniel, porque vos vas con Pilar Smith ¡Esto es hacer política, ya saben! ¡Se cuelga de Pilar Smith! ¡Ahora, Facundo! ¡A ver! ¡Vacundo! ¡Y porque somos más capacitados y tenemos más tiempo en APTRA! ¡Por eso vamos a la grita en APTRA! ¡Se armó la radio! ¡Se armó la radio! Cuando yo le pregunté si iba a presentar con Pilar Esmi, agarró y me dijo, no me presento ni en pedo. Bueno, perdón, 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 en la radio te dije eso. Mostrame la grabación, traeme a Val. Perdón, 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 perdón. A ver, un segundito, recién mencionaron al señor Marcelo Polino. Tenemos una nota que hemos hecho con Marcelo que queremos compartir en este mismo instante. Lo escuchamos y lo vemos, dale. Bueno, preguntarte puntualmente cómo va la fórmula Ventura Polino que quieren desplazar a nuestro compañero Luis Ventura de lo Martín Fierro. Está avanzando, recuerdo que es una propuesta que me hizo Facundo Ventura. No sé si destapa esto una interna familiar, porque cuando me vino a buscar, digo, ¿tu padre sabe esto? Me dijo, sí, sí, sí. Y el otro día, cuando fuimos al programa Dos Voces en TN, me reuní con Luis Ventura, que podía contar la charla, que no quiero adelantarla si él no quiere. Así que nada, no es para derrocarlo a Ventura, sino es para continuar un trabajo. De lo que él decida, se va a respetar y se va a acompañar lo que él diga. Los compañeros, ¿qué dicen sobre esta fórmula Ventura Polino? Y se está armando recién, o sea que todavía no está Facundo, está como convocando gente, viste que tiene mucha energía él. Así que nada, está recién naciendo la fórmula. Te comentó Facu, por ahí, cómo lo tomó Luis, qué le dijo, digo, lo está apoyando, también es como un poco de celo de decir, mi hijo me quiere sacar del trono. No voy a entrar en la interna familiar, que hablen ellos, viste. ¿Qué pasa con Fátima? ¿Está nominada? ¿Está en la ayuda de memoria? Dice que la llamó Luis Ventura como ocho veces. Bueno, se van a saber el miércoles las ternas. No, nada, suele suceder que a veces entre tanta gente en la ayuda de memoria, no hay un injusto, fue Fátima, que yo lo detecté porque como trabajaba conmigo, mi amiga, fui directamente al rubro en detalle y no estaba, pero la agregué yo a mano. Y otros años también he agregado gente que ha faltado, porque para eso está, para eso son los días previos para poder agregar. Ella dijo que va a estar de viaje, va a estar en Las Vegas, pero vendría si está nominada. Ah, bueno, ahí está. ¿Querés adelantar vos lo que hablaron? ¿Con quién? ¿Con Marcelo? Ante todo me hubiera gustado que me acompañara en la próxima candidatura que voy a tener. Pero bueno, Facundo me ganó de mano, entonces soy buen perdedor. ¿Pero vas contra Facundo en las próximas elecciones? ¿Vas contra tu propio hijo? A ver, lo que pasa vos tenés que catalogar, viste, como en el boxeo por categoría, yo soy peso pesado. ¿Y eres pluma? ¿Eh? ¿Eres pluma? Medio a mediano. Ahora, perdón, no habla de la sanidad de una institución que haya una lista opositora, porque si no, criticamos tantas instituciones que hay una monolista. Pero está la lista de Pilar Smith también, ¿no? Claro, está la lista de Pilar, la de Polino y el hijo de Ventura. Pero Ventura tiene, Facundo Ventura tiene un diferencial. Facundo Ventura contó el sábado que supo que Emilei entró al estudio de Magazine a ver a Yuyito antes de que Yuyito le pidiera la nota. O sea que me parece que está cerca de una persona que hoy por hoy está muy cerca del poder máximo del país. No mezclemos, no mezclemos, no mezclemos Aptra, no, para, 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 no mezclemos Aptra con la política. No metamos la política. Si Facundo Ventura quiere utilizar el poder que le da a ser columnista de Yuyito González es otra historia. Facundo, vos utilizarías todas tus influencias con Yuyito para pelear por la presidencia de Aptra. No, no las necesito. Yo quiero que Yuyito se dedique a ser feliz con Javier Milei. Facu, te requeremos, pero peiná el freno. Qué bueno que sos. Te la estás creyendo, adelante tu hijo diciendo, no la necesito, yo puedo con todo. Me parece que hay que valorarle la experiencia y el laburo que hizo dentro de Aptra a Luis, ¿o no? Es que yo nunca se lo desvaloricé, todo lo contrario. Estoy diciendo que él hizo una gran gestión, pero que ya van... Y qué harías de Dios, te digo, esto es más o menos como Riaco. Tomate una licencia, yo te quiero cuidar, ¿viste? ¡Oh, no! ¡Qué duro! Licencia. Aral, perdón. Con Real eras amigo hasta hace poco, así que... ¡Oh, bueno, rey truco! ¡Munición gruesa! Voy a sacar este tema. Hace un ratito, Facundo, dijiste que Ventura estaba hablando con varios de los socios para que te voten a vos. ¿Eso es lícito? ¿Eso es legal? No, no sé. ¿O es hacer lobby? ¿Dónde dije eso? Lo dijiste hace un rato, ya te olvidaste, qué poca memoria. No, que mi papá habló con los socios para que me voten, nunca dije eso. No, dijo que su papá... ¡Ay, Daniel! Sí, lo dijo. Lo dijo. Dijo que su papá se lo dijo. Daniel, por favor, no me escuches más. Te pido, por favor. No, pero... ¿Lo dijo? No. No. Repetílo, Facundo. En una cena con amigos, que no eran socios de Aptra, amigos de él, dijo que me veía como presidente de Aptra, porque me veía con condiciones y con huevos para agarrar el cara. Bueno, es una manera de empezar a hacer lobby, querido. O sea, no vale. No es lícito. ¿Y qué querés que desprecie a su hijo? Y sí. ¿Por qué me desprecie a mi hijo o las cosas bien? Pero no sabés dónde estás parado, Brocino, prácticamente. Es ir para un lado, para el otro, para el medio. Yo solamente tiro para mi lado. Nada más. Ah, pensé que antes estaba primero. El resto que es segunda. Sí, Facundo, bueno, ¿y qué sabés de mañana? Que mañana es un día muy importante, que se van a presentar las ternas, se van a hacer públicas. ¿Sabés algo? Eh, no, las ternas mi viejo no me las contó. Eso las tiene él. ¿Ah, las tenés? Ah, no, las tiene ya, esperá. Facu, ¿la ya las tiene? ¿Nos mintió? No, no sé si las tiene, pero... Bueno... ¿Ya las tenés? ¡Sí, claro! Entregá, vámonos. Perdón, perdón. ¡Ay, qué plomo, Dios mío! Ahora, que yo tenga los votos, es cierto, no yo, sino que lo tiene Abtra, pero ahora hay que esperar el momento para abrir los sobres. Que no se filtre, la escribana, que no se filtre. Un voto para Masoco, otro voto para Masoco, otro voto para Ambrosino, otro voto... ¿Ambrocino en qué? Como el mejor. Sí, como para mí. Perdón, no hay un rubro en la voz periodística, pregunto. Claro, mi amor, mi amor, que me enfoque la cámara, por favor. ¡Ay, primer plano! ¡Bien, primer plano! ¡Bien, plano! Para vos, Corita. ¡Bien, beso! Bueno, Facundo, gracias Facundo por este contacto, te mandamos un beso grande, hasta la próxima. Beso, gente. Chao, hasta luego. Gracias a Sparkling por cuidarnos con el agua todos los días. Chicos, se han hecho las seis de la tarde, yo no sé cómo, pero se hicieron ya las seis. Mañana miércoles nos vamos a enterar las ternas de Aptra. ¿A qué hora lo presentás, Ventura? Si no me equivoco... 14.30, dice la setilla, que está quitada. 14.30. Creo que tres de la tarde. Tres de la tarde, bueno. Bien, y después te venimos directo para acá. Preparate porque te vamos a esperar con cuchillo y tenedor. Directo para acá, por favor. A lo mejor, si el tránsito está medio pesadito. No, no, no. No, no, no. No, no, traicione no. En una de esas me voy con Sandra Borghi, ¿viste? Para traiciones ya tenemos a Ambrosino. Te lo mandamos a... Le voy a pedir a Vanessa que me mande unos balecitos, ¿viste? Te lo mandamos a Oliver Quiroza ya. No, por favor. Vengo para acá. Bueno, listo, chicos, tenemos que entregarla. Seguimos.